muy buenos días a todos los amigos que se conectan a esta transmisión del archivo histórico del departamento del atlántico un nombre con pablo mestre que nos saluda en la mañana de hoy y en el día de hoy vamos a dar inicio a este espacio a esta sesión número 9 del segundo semestre de la cátedra de historia institucional del departamento del atlántico de la cátedra atlántico barranquilla para el día de hoy conversaremos acerca de los orígenes de la fiesta más importante del país declarada patrimonio moral e intangible de la humanidad del carnaval de barranquilla cercano al siglo 18 y para acompañarnos en este espacio como de costumbre de nuestro historiador jorge villalondonoso profesor muy buenos días gracias por acompañarnos nuevamente en la mañana de hoy buenos días pues nos alegramos de encontrarlo nuevamente a la distancia gracias nuevamente y damos inicio a esta sesión desde hace siete años desde agosto del 2013 lo hacíamos lo estábamos haciendo en la biblioteca piloto del caribe en la corporación luís de orden y propieta en barranquilla digamos que el centro histórico de los lugares más antiguos de barranquilla hay un edificio en donde está la biblioteca piloto del caribe y hay varias otras instituciones más en todo ese edificio de la cámara de comercio y también está el archivo histórico del atlántico y hay una galería y ahora también hay una un museo interactivo es el centro cultural más importante que tiene la ciudad y el departamento y además porque es público o sea cualquier ser humano puede estar allá y encontrar en el segundo piso hay una biblioteca maravillosa con muy buena atención todos más bien invitados esto lo digo porque me escuchan personas en otras partes del mundo yo tengo algunos contactos en francia alemania en chile también de colombia y es bueno es bueno destacar que barranquilla es más que carnaval no más que derrumba marquilla tiene bastante intelectualidad y tiene tradiciones artísticas más allá del carnaval reconociendo por supuesto que la fiesta del carnaval es algo de barranquilla es digno de resaltar y destacar y entonces iniciamos nuevamente esta sesión saludo a las personas que siempre nos acompañan algunos nos acompañan después como el que la tecnología permite permite entonces el que quiera puede guardar no guardar el enlace y lo puede ver a cualquier hora en cualquier parte de donde haya una calla electricidad y una conexión al internet ya entonces eso para para comenzar este la sesión número 9 este semestre y está dedicada al tema del carnaval aparentemente un tema podríamos decir muy repetidos y brillados pero la verdad es que no es así yo creo que mi generación en estos años es que se está comenzando a averiguar sobre el carnaval y son muchas las personas que están involucradas y lo que yo pretendo es hacer algunos aportes desde la historiografía así que pueden decir un historiógrafo sobre el carnaval cuando digo eso me distingo de otras personas de las ciencias sociales un sociólogo por ejemplo en varios entrevistas y miraría también literatura en general pero la fuente de información inmediata sería la las entrevistas a las personas viejas jóvenes del mismo modo un antropólogo también puede escribir sobre el carnaval y lo nuevo que diga tiene que ser obtenido de sus observaciones se llaman etnográficas todavía primero la hicieron fueron los europeos que visitaron acá y observaron a las tribus indígenas que habían sobrevivido a la catástrofe de la conquista ya entonces pero el creador que hacemos buscamos nueva información o la elaboramos la juntamos y hacemos pero la base no es nuestra no es mi entrevista ni tampoco ver cómo la gente se divierte o sino qué lo hacemos con documentos aquí cada vez que tenemos un documento podemos nosotros decir algo afirmar algo sobre la base de una interpretación que cada historiador hace del documento o de varios documentos en este caso ese sería las diferentes metodologías entonces mañana nuevamente hablando sobre el carnaval varias personas más alguna persona me imagino que ya me han escuchado en otras oportunidades vi una conferencia para el banco la república en enero de este año que está en youtube ya el área cultural directiva por castillo ahí lo pueden encontrar y también el semestre pasado hicimos una sesión al respecto entonces yo mismo voy aumentando el artículo que ya vengo escribiendo hace unos tres años y que presenté por primera vez oficialmente en el año pasado en un evento de la universidad del norte con la visita de una persona de la unesco está haciendo actividades de ese tipo investigaciones el catedrático de unesco un cargo importante a nivel mundial viaja por todo el mundo viendo todas las manifestaciones culturales de estos pueblos sobre todo el patrimonio intangibles estamos el año pasado en el mes de marzo en la cátedra europa de la unión y el texto lo elabore y lo presente en octubre del año pasado que pasó tiempo ya no tuvo una un evento en armenia de un congreso nacional de historias y entonces ahí estuve con el garra y sin y otras personas más por ser finera salazar los tres nos organizaron en una mesa de manera no planeadas terminamos los tres más otras personas más de todo el país que hablaba sobre las fiestas en general no la fiesta se llamaba la mesa y ahí estuvimos compañeros ahí elaboré un texto finalmente el texto después lo he seguido trabajando elaborando lo he ido pudiendo agregándole cosas quitándole otras en fin y ahora está en proceso en la universidad norte va a ser publicado y editado el publicado por primera vez como texto para ser citado en la revista memorias de universidad norte del departamento de historia y en este momento nelson gonzález un gran historial joven sigo hace dos años la universidad norte en dirige la revista virtual memoria y está en proceso no me han dicho quiero que me dicen porque tengo algunas cosas que agregarles he descubierto nuevas bibliografías estas cosas las cuentos para animar a la gente joven y no tan joven los creadores no tenemos ni juventud y de que es mirar nos sentimos en esta actividad y nos estamos muriendo y estamos pensando con ese entusiasmo siempre decir oye mira encontré en un documento encontré una serie de unos archivos tal y tal y voy a escribir algo no eso es para animar a las personas también escriban lo que yo deseo como cualquiera una persona juega a un deporte o lees literatura quiere que más personal de las cosas o hagan las cosas que hace cada uno para poder compartir eso se trata ya quisiera hacer algunos recuerdos de personas que yo he conocido respecto al tema del carnaval de una manera no tan sistemática pero quiero hacer algunos unos oriental siempre estoy pensando en pensados de que me está escuchando en este momento alguna persona alguna persona joven loco mejor dicho una persona que está iniciando en la investigación histórica de señalarles caminos artículos libros documentos nunca viven aislados solos isolados sino que un texto dice una cosa y siempre la referencia a otra cosa eso no comienza por aquí y si sigue de manera sistemática como se dice termina descubriendo todo lo que se ha escrito sobre el tema en diferentes épocas entonces este es claro ese trabajo yo ya lo hice pero siempre aparecen cosas siempre o sea nunca sobre todo acá y sobre ese tema uno nunca sabe y se encuentra de casualidad con cosas y si hoy esto no lo había visto pero no puede ser por eso es importante publicar en revistas por ejemplo revistas huellas debe ser la revista en sus 103 números porque ya no existe se llama de otra manera ahora es solo literatura ahora nada más y artes de vanguardia no sé ya nos quedamos para la historia que no la revista huella hay otra revista de ciencia para la gente que hace ciencia ya entonces bien voy a mencionar un texto bastante viejo texto escrito no documentos y se los voy a mostrar esto es memorias de presbítero pedro maría la primera parte no hubo segunda parte no tuvo tiempo de su viejo y sin embargo este efecto puede ser por tanto hay aquí en este en este libro hay una descripción para las personas que tienen esta edición que son lo que llaman un clon de memoria más fácil y todo inscribido joven que iba a un día al trabajo real al archivo histórico me dijo mil y yo tengo yo mencioné este libro es difícil conseguir y él me trajo un libro bien bien y entonces yo lo manté con la ni se lo devolví así entonces ahí lo tengo este libro es difícil de encontrar no sé alguien hará alguna nueva división de esto o existe entonces en la página 52 ya que van a encontrar una referencia muy exacta de padres de padres pedro maría regollo que nació en 1868 y me dio en 1960 bastante rafael sancero de la editorial mejora me lo regaló la padeza hacer de crear mejoras en marzo del 2011 que visite yo y soy con mi amigo ya no está que se llama juan paulo y me dijo por su diálogo yo he leído sus cosas que hablan miren le regaló este libro pero me lo regaló estaba bien viejito y yo para cuidarlo entonces cualquier sitio que tengo bueno allí este señor que nació en mil ocho hicimos cuando nació en 1808 mil ocho sesenta y ocho mil ocho sesenta y ocho al ochenta y tres y el carnaval de barranquilla del sesenta y ocho y abajo del sitio no voy a ver no dice de los sagrados paso a lo profano lo más digno de recordación en el carnaval de aquella época estaba en el año mil ocho ochenta y tres gobernaba el país rafael núñez opino que el carnaval lo trajeron a barranquilla el carnaval de aquella época dice pero lo más importante vino de recordación opino que el carnaval lo trajeron a barranquilla los amargos y migrar un gran número desde mediados del 5 y 9 y los mompos y los curiosidades se celebraban en castagena nunca se celebró dice él en la ciénaga con triste y horroroso recuerdo al carnaval de 1852 que fue asesinado en general venezolano de la independencia francisco carmona por no haber tolerado que alguien se disfrazara con sus carreteras bueno los bailes dicen ya eran de primera otro de segundo y otro de tercera en los tres días solamente según la categoría social de los concurrentes el primero se daba en un salón que se construía es profesor en un gran parte el segundo el salón fraternidad y el tercero apodado burrero para la nueva en la plaza pública de san nicolás el artículo que voy a publicar pronto de manera virtual termina con está así porque para mí ahí se cierra un ciclo importante esta gran fiesta y porque ya ya está con un documento afirmado por un gran observador pero yo era muy inteligente de que ya el carnaval no era una fiesta popular la palabra democrático no sirve popular colectiva sino que ya había segmento no había 1 2 y 3 y eso se mantuvo hasta principios del siglo 21 casi poco y en el siglo 21 lo que yo estoy observando en mi propia época es que esa división se ha ido rompiendo o sea debe la vera en este momento 20 carnavales pero todo en su conjunto forman una unidad armónica pero ya no hay uno de primera o de segunda porque hay mucha diversidad demasiado necesidad la edad y se dice la carta 44 ahora no se hacen los desfiles ambos ya y hay otros más en 84 y surgió la vía 40 precisamente para los turistas del interior del país pero en este momento yo no me atrevo a afirmar que alguno puede contradecir de que el carnaval tiene un epicentro mira aquí está el corazón del carnaval porque además urbanísticamente es muy difícil congregar a tanta gente como el área metropolitana son millones barranquilla pero como separó barranquilla llores de galapa o de cortocolón estamos juntos con soledad es muy difícil hacer más o las que acercan a lo que se ha pasado bien a la mañana primero en el segundo año y tercer año con muchos carnavales con algunos énfasis unos mejores que otros entonces las personas buscan los demás le convencen en la revista huellas de la universidad del norte no existió hasta el número 103 no siempre es quizás la revista que más ha publicado sobre el tema del carnaval la colección son pocas personas que la tienen está por supuesto está en el norte está en la biblioteca piloto también y algunas personas como yo que tenemos pero que casi todos todos los 103 números la gran colección es toda una etapa de la historia no descubrió la revista huellas totalmente en la época de el mismo gutiérrez de piñérez dos personas más campos de romero gustavo del doctor ferro guayona no yo también estaba incluido en este grupo de personas que apoyábamos firmemente a huellas y hay un gran registro para las personas jóvenes no tan jóvenes quieran comenzar a leer y todo lo más importante es decir que se sabe de esa manera que no nos pase lo que pasó los personajes de aplicarse a margen después de muchos años salió de su encierro y dijo que la piedra de la redonda como una naranja entonces eso ya se salía de copérnico y no nos pase ese síndrome de eso quería destacar y hay un número especial de que ahora y en mi desorden de la pandemia no lo encontré pero está un libro hueso un montón de artículos de todo tipo respecto al canal y con esa publicación eso continuó también al proceso de salvar de intentar salvar el canadá de barranquilla a juicio de la unesco de los observadores de che y que observaron en barranquilla en otras partes del mundo y en el siglo 20 la unesco entonces anda buscando a todos aquella todas aquellas manifestaciones culturales intangibles que están en peligro de discusión acá se interpretó de una manera de una manera diversa no muchas personas yo lo escuché hablar la prensa de comunicación pensaba que era un premio no se le asigna como patrimonio intangible el de la humanidad precisamente porque está en peligro distinguirse no en su materialidad sino que la parte espiritual si eso es cuando un edificio se declara patrimonio tangible en peligro de discusión y está bonito y está bien arreglado el carnaval de barranquilla entonces es considerado de hacer oficiales como un patrimonio una herencia de una tradición con peligro algo parecido ocurrió también en la percepción digo en la recepción por parte de muchas personas cuando se declaró el vallenato de escalona y de colacho mendoza de los viejos zuleta y los vallenatos de la época de garcía márquez también fue declarado patrimonio tangible yo creo que para poder conservar podría que hacer un así como los canales y una vez al año va a ser un un evento musical literario no se detra de vallenato original porque ya casi no se escucha para escucharlo hay que conseguir discos viejos en los medios de youtube y esas cosas para poder hacer lo que se habla de patrimonio intangible en peligro pero no es lo material es lo espiritual ya quisiera destacar también algunas personas de las personas que yo conocía cada vez quiero destacarnos una persona que hemos conocido sobre todo mi amigo de los amigos de la lectura con ramón vaca samuel compartimos muchos años con adolfo gonzález enríquez un evento internacional de todas aquellas personas que estudiaban el caribe un evento sobre el caribe vino gente de eeuu de francia de todas partes un libro publicado en colombia y el caribe se llama 2003 y allí le indican algunas cosas al carnaval ahí le pongo que hay economía y política geografía lingüística danza mestizaje y carnaval un fenómeno latinoamericano el caso de barranquilla fadolfo gonzález enrique lamentablemente ha fallecido muy joven y está esperando a tal vez algún joven sociólogo y el estudio social abogado y luego hizo estudios de postgrado en sociología y para mí es el más intelectual de la gente que escribe sobre el carnaval está esperando sus textos está esperando están esperando para un editor que tiene varios textos sobre cultura de la región y espero que algún joven se entusiasma y trabajó hasta cuando falleció que hagan una linda edición de su obra los textos son bastante buenos y muy serios y escritos con los parámetros que exige la academia internacional en la citación y todo bien estructurado tiene varios artículos yo menciono solamente este pues que lo sacó a colación muy largo tampoco eso es quería destacar la figura del que hay otro otra persona amiga también entonces que jairo solano alonso como el amigo mío pues libremente sobre y este es un libro que se llama carnaval de barranquilla patrimonio musical y salió del caribe colombiano esto en dos mil dieciséis y bastante bastante conservamos el carnaval en el siglo 20 el carnaval recoger a la ley en fin es un fuerte y un día me encontré con el culo de los coautores y el rafael más y la barrera ya ha fallecido al principio la pandemia no por la mande él tuvo un problema de salud y murió en medio gran amigo de toda una vida y entonces le dije yo oye mira le dije estoy mirando un texto sobre el carnaval de barranquilla y él dijo que no que él no reconocía como un hijo de él no sabe qué pasó pero eso fue un problema de coautoría el hecho de todos modos hay que mencionar el rafael básico que él escribió también ha escrito muchas cosas sobre el carnaval no pero todo asociado cosas de la música tiene también está esperando esperando un editor de sus artículos porque él nunca se preocupó de eso como mucha gente la gente publica libros artículos la conferencia y pasan los años y se olvidan hasta que llega a una otra persona y hace ese recopilación y se publica esto es que cuando hablé con el directivo de las mon en cuatro excelentes relaciones siempre estoy activo con ellos invitan pero debo acordarme de comentarles que por favor hagan una edición de este tipo de cosas entonces está está y también están hay otras personas más que debo mencionar hay una persona que no conozco pero si tengo sus artículos que publicó se han publicado en una manera atresanal en el diario la libertad y él se llama césar martínez lara voy a conocerlo un día de esto porque él escribe cosas del caribe trabajan el colegio camilo torres tenorio barrio lucero bueno bastante bien y pero sí quiero conocerlo para hacerle algunos comentarios positivos cosas ya sí ya había mencionado ya viñetas sobre el carnaval de banaquilla gonzález enríquez y el número dedicado a hay un artículo de una persona del interior del país se llama gabriel mauricio aquí el origen de los carnavales en la costa y en barranquilla sí sí esto de 1902 sí 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 esto no sé qué año se conoce mucho no también mauricio y sí bueno también es un texto que está en la bibliografía y quería recomendar y mencionar también si no se soto mazanet y su socio no acuerdo en este momento martín orozco cantillo con muy activo desde muchos años quizás las personas que tienen más tiempo he observado y ellos están ocupados del carnaval y hacen libros proyectos hacen eventos etcétera no ya todos estamos viejos ya últimamente no se viste pero ellos siguen activos la última vez que lo vi que estaban publicando no sé sobre personajes de la intelectual y cosas de esas quiero mencionar un autor que no es historiador más bien es escritor pero también escribe ensayos y es julio o la ciréz y no están buenas personas que es un jurito o la ciréz y no he hablado poco con él pero muy bien siempre nos contamos los eventos nos tomamos escolar y llamar los deditos y las cositas y nos encontramos con el evento cada vez que haga una conferencia y puedo voy a escuchar y él escribió un artículo agonía y muerte de carnaval esto debe ser el sitio de los años 70 y cuando él estaba en francia pero no sé dónde donde lo publicó no tengo ningún dato no me encontraba poner para preguntarle en donde las especulaciones bastante profundas y muy y si sigo así no y muy la actitud muy crítica y con citas de grandes intelectuales también se ha ubicado el carnaval de barranquilla en un contexto latinoamericano me gusta bastante no no sé voy a hablar con él a ver si se publica nuevamente en algún periódico a hacer algunas referencias a sociólogos franceses un artículo corto realmente no y tiene tiene afirmaciones bastante y crítico respecto al tema de la tristeza y el carnaval no el sistema difícil y entonces muchas personas piensan qué llega a pensar cosas especulativas no los pueblos más tristes son los más judiciosos y al revés los pueblos más tranquilos son los más alegres los temas muy profundos y es bueno estar en aquello y ese es el artículo pero que tenga una es una revisión en alguna revista de circulación más y que esté al alcance de todas las personas el periódico local no no tiene no conozco que desaparecieron de esa revista de la bomba que hay muchas otras no sé qué ha pasado con la pandemia también no sé no 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 es de todos modos como estoy aquí en la casa de la biblioteca piloto cualquier investigador incluso desde la distancia por internet cualquier persona puede saber los fondos que hay los las revistas todo lo relacionado con el carnaval de baraquía hay un lugar especial desde la distancia se puede saber que hay personas viajan los documentos este julio la fila y escriben la relación de carnaval con la muerte es un tema bastante complejo que escapa de posibilidad sorprendente es el paralelo que hace con los carnavales en méxico sí 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 lo voy a ver solamente un fragmento para que vean ustedes lo que dice según el poeta y humanista mexicano octavio paz en las fiestas de su pueblo de características antropológicas casi iguales al nuestro el mexicano no se divierte tiene sobrepasar saltar el muro de la soledad y el resto del año lo incomunicado yo tenía una cita distinta con el caso de de esas cosas porque las fiestas del carnaval como lo voy a mostrar más adelante no me llamó la atención esa situación bien eso respecto a los antecedentes y a quien si hay muchas personas que han escrito por los carnaval sobre la música de carnaval y músicos también como guillermo carbón un trabajo es importante sobre la tambora y su trabajo puede estar aquí en muchas cosas pero hay un artículo que se llama el canal de barraquilla una filosofía no eso no es eso eso es entonces el ritmo al ritmo de tambora 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 guillermo carbón es un estudio científico dicho al estilo de los franceses doctor en parís y en este número que es el número 39 de huellas que antes estaban en tener ya no está ojalá que lo vuelvan a recuperar por supuesto mixta vuelva la última vez que la vi es una reunión de la unesco donde ella estaba en una actividad con lina babilonia hay una delegación de gente que estaban internacional primera vez la unesco en bogotá yo fui no vía carnaval carnaval y sea ahora si no fui por otra vía en un proyecto que tengo con un investigador brasileño que vive en alemania entonces me encontré allá con toda la gente con una delegación y voy a contar una anécdota pues para no ser tan aburrido y vi algo que me casi me parte el corazón y de pronto a un congo con su atuendo tradicional y busque a los otros y me hace que hable con él como una muestra llevaron a un congo me pareció estremecedor porque llevan tenía tres abrazados ni siquiera tres no me dieron los pasajes me vino a pagar el hotel y me vino con todo el combo así no entonces allá ahí me encontré con lista por última vez y ha sido muy activa y siempre está pendiente ya y sobre todo en el proceso para que reconocieran al carnaval de barranquilla como patrimonio una filosofía del carnaval un carnaval de filosofía también raquel braillowski no la conozco guillermo cargola dice sí que eso es en la revista huella hay bastantes cosas sobre el carnaval y el patrón eso sería respecto a la aprovechó un tránsito a otras cosas entonces para dedicarnos a otras cosas avisar de que el próximo sábado 17 de octubre y a la décima sesión y lo vamos a dedicar a un tema que ya lentamente se vuelve cada vez más de grande el proceso de independencia maratil y soledad la misma pandemia postergó las cosas este año el 12 de junio debimos haber celebrado en barranquilla los 200 años de ser libres o sea nuestra batalla de boyacá no es el 19 el 7 de agosto de 1819 no te puede la liberación de barranquilla por las tropas del ejército libertador de bolívar se produjo entonces el día 12 de junio del 20 y ya pasó pero no pudimos hacer nada porque no estábamos confinados en fija todo detenido colombia entonces todo eso y la publicación también de un libro sobre la independencia se prolongó hasta el próximo año el 7 de abril seguramente va a ser una buena fecha sería el conmemorar el primer 7 de abril libre libre español y pero está la fecha del 10 de octubre de próxima que es una fecha de carácter nacional y la accedida se llama pues como se llama en bogotá siempre me equivoco la academia colombiana de historia que la institución dedicada a la historia tiene 100 años en la institución académica más más vieja y más importante de colombia tiene su presidente es claro y los miembros de número pues tengo el honor del 11 de haber sido aceptado con un texto histórico y han entrado otras personas más recientemente también ha sido ser que paulo solán ya y eligieron un nuevo presidente de los dos posee con las salas se llama un gran señor gran historiador y el próximo año en octubre hay un gran evento para conmemorar una reunión del congreso y historiadores el día 10 de octubre y además ha sido declarado por la iniciativa de muchas personas sobre todo de Eduardo Verano de la Rosa como el día festivo del día de la región caribe 10 de octubre que es el día que se fueron de manera pacífica finalmente los españoles para siempre hasta ahora ahora relativo a fines del siglo XX llegaron pero de electrificadores y estas cosas a comprar y vender energía en nuestra región y que terminó hace unos días con lamentables resultados para la población eran empresas españolas las que hicieron esas cosas también las tituladas pero eso es como un chiste no importa el hecho es que el 10 de octubre próximo año hay un gran evento en cartagena reunión de la academia colombiana victoria y todos los creadores de cartagena y se celebran realmente los 200 años de la efectiva independencia de todo el territorio nacional y ahí la república ya comienza a funcionar en todo el territorio de aquel momento que incluía a ecuador y venezuela pero ya es otra fecha ya no vamos a lo que llamaron después la gran colombia entonces eso es vamos a hacer una el próximo sábado vamos a vamos a hablar sobre el tema del proceso de independencia acá y ponerme ambiental ya lo que tenemos con alessandro vega la tarea de sacar un libro de estas páginas sobre todos los textos buenos que se pueden publicar y que se pueden ver bien sobre la independencia en barranquilla algo de ciénaga con la ayuda de y algo de cartagena y economía hay de todos los dos años y creo que ya tenemos todo lo que se ha escrito sobre el interés y el día 24 de octubre un tema bastante como dicen brillado sí el tema bastante día pero hace rato que no hago nada y voy a hacer el ejercicio del ferrocarril la conexión por lo de la barranquilla sabanillas famosa pero para mí que se llamaba de bolívar porque estaba todavía para que ya formaba parte del estado soberano y luego barranquilla y luego el 31 de octubre un tema pues que estudié hace unos 20 años atrás y 25 si más o menos eso es el tema de la regeneración y luego el 7 de noviembre pues el tema más recurrente de barranquilla y del atlántico y es el auge portuario en 1870 y 1960 esa es la puerta de oro de colombia lo que más se ha escrito sobre barranquilla sobre ese periodo como una utopía no del futuro sino una utopía para atrás ya que el centro y futuro no se ve muy agradable parece que la idea no es mía es el pacífico aparece igual aquí la utopía es al revés escribió hasta un artículo sobre especialmente el distinguido cronista y luego el 14 de noviembre vamos a hablar sobre la vida cultural de barranquilla y el 21 de noviembre sobre la crisis urbana barranquilla en la segunda mitad del siglo 20 por todos los años 60 que duró hasta los 80 por los servicios públicos y finalmente terminamos el sábado 30 de noviembre con entonces vamos a ver qué gente está por aquí en chat no rafael arteta siempre yo ya aníbal sarul viejos amigos del marrocha ya se observaron muy bien y alis al alcón desde el valle del el caos que nos está viendo alexa al corno en un momento histórico para decir que el tiempo no hubiera pasado imágenes anoche y en la mañana creo noticias de las protestas indígenas en el cauca impresionante la persistencia de esa gente como los mapuches de chile también que no quieren darle raza a torcer la constitución que no se aplica la constitución a la parte de un vídeo me gusta bien es entonces en alguna institución la pueden pasar por el chat ya nos vamos a hablar entonces sobre el tema del carnaval no entonces voy a comenzar voy a referirme entonces como comenzó este cuento que me interese yo por el tema del carnaval son dos la la chispa el fulminante ya fue una conversación que tuve con josé costín blanco barros antes que él falleciera ya terminando de compilar el resto de artículos que él tenía para el tomo cuarto y ahí publicamos muchos artículos manuscritos que tenía sobre todo bastante sobre geografía y sobre geología sobre biografías de personajes en fin y dentro de esos artículos dentro de los artículos que nos dio y que logramos juntar con la la caja encontramos un artículo de una revista y la revista esta revista momentico vamos a ver aquí dónde está la pesa sí se llama fundes y canquilones en los cannavales de la costa atlántica el artículo se fue publicado hace mucho antes que muriera como tres más o menos entonces lo entregó yo lo miré y no tuve tiempo de mirarlo en detalle pero entonces se tuvo una conversación con él me hizo una pregunta me dijo que el viejo es el carnaval en barackis entonces bueno me permito a lo que dicen los la gente que estudia eso no los registros que tienen son del siglo 19 y no muy claro pero ya para siempre menos 150 hablando de solano a 11 ya tiene unos documentos ya de 1850 el nuevo padre rebollo y otras cosas más que están el periódico el promotor el carnaval nació cuando barranquilla comenzó a surgir como un centro portuario comercial cultural importante en colombia me dijo no me dijo yo creo que el carnaval es más viejo y me mostró un documento y me mostró el artículo y me dijo mire eso porque eso daba para más para hacer más investigación un tema y sencillamente la afirmación consiste en decir que en 1753 ya había carnaval en barackis probablemente unos años antes se hace una fiesta y en 1753 entonces me tira un siglo antes de la independencia y había carnavales acá entonces bueno eso quedó allí y un día entonces me decidí a empezar a ver qué pasa con la cosa con el documento entonces el documento correspondiente no va al que ya entonces el primer documento que tuve pues pero entonces había que agregarle otras cosas y ahí comencé a buscar los textos que ya se habían escrito yo creo que el 90 por ciento de todo lo que se ha molido a todo lo que está en revista huella adolfo gonzález enrique en fin más a nex otro más a nex y también bueno busqué por todas partes lo que pudiera existir el periódico en una caja pues con todo lo que se pudo haber explicado ya entonces cuál es el documento y eso no lo subrayó porque es la manera como trabajamos nosotros los historiadores a mediados del siglo 18 bueno dice voy a leer entonces lo que está porque desde la fiesta que ven origen al carnaval en barranquilla y en los pueblos y aldeas aledañas sólo podrían surgir en estos sitios de libre porque no era autorizado por las actividades españolas y menos aún por la iglesia es una afirmación que yo no me imagino la fiesta del carnaval como yo la conozco en barranquilla ya tu espíritu ya debe ser muy viejo que sea algo actualizado no una fiesta que es autorizada por los españoles no no es el canal en barranquilla me puede que sea una fiesta no lo puedo negar pero una fiesta extraña una fiesta una fiesta uno de hecho la casa por la ya y hay todos se traje en una hora determinada por según lo que cuenta mi padre vaya a acostarse yo de partida hago de esa división me me ocupo y está la valen barranquilla en barranquilla no de barranquilla como una fiesta emergente que sencillamente el voto como brota mata ratón no se cosa el árbol pero si hay autorización de la iglesia y de la actividad española de proceso para mí no y es de la presencia debido a la necesidad que expresaba la monarquía española por organizar el territorio y promoviendo el establecimiento de aldeas para facilitar la economía de alguna manera estas fiestas fueron poderadas por los profesionales de la época con el trabajo de los años de estas fiestas van incorporando cosas nuevas en música en este momento cantos bailes comida de vida de una gestión y ha sabido en otras clases ya lo he dicho no barranquilla nunca fue fundada la presencia española y muy fue muy débil y con la independencia y se cortó y después sencillamente los españoles hicieron la reconquista que la última guerra y la única y la última que hubo acá en 1850 sea la presencia española aquí no prácticamente no no se dio por tiempo que barranquilla es un sitio de libre un conglomerado de gente no te digo aquí se estableció sin ley mi dios no con dios pero sin ley ninguna sin orden de nada un poblamiento de fortaleo lo mismo que soledad y muchos otros sitios de libre en américa y que los propios españoles lo especificaron esto se dice con el transcurrido los años estas fiestas van incorporando existe la evidencia y este tipo de fiestas se dieron al menos en soledad barranquilla y el sitio es malo cuando estaba un poco más al norte de 50 después se trasladó a un sitio nuevo porque no necesitan los primeros sitios nuevo actual la pertenecía a un señor importante de la época y él dijo no es activación media de la gente que está ahí se la va sacando un juicio un proceso finalmente ya que la corona en ese tiempo dijo en que vamos un poco más al sur más allá de los linderos de este señor es importante ya vamos a hacer la gente y se fue y hasta ahora lo conocemos como sitio nuevo y pertenece al magdalena en algún momento para seleccionar a barranquilla entonces esto ocurría a mediados del siglo 18 del año de 1753 si uno demuestra el historiador el consejo tribunal y en combate en un informe del comisionado bien y guerra de la provincia de santa marca es un documento y está fechada en un poco el 11 de abril de 1753 acababa de pasar el canal abril considera la calle al salta navales que la carta está dirigida al virrey josé alfonso pizarro del cuerpo para por el siguiente ya no sé dónde estaría este señor porque reemplazó a sebastián de al lado acababan de hacer un ordenamiento territorial y sencillamente por esta barranquilla y soledad lo fijaron como sitios del libro sitios nuevo también y ahora bien el documento que me voy a permitir yo debo tener una versión acá vamos a ver si lo puedo compartir con ustedes de aplicar que se vamos a ver si puedo y puedo mostrarles el documento ustedes porque es un documento base para poder hacer esa afirmación tan fuerte ya ya y eso sería en la página 11 y me perdonan un poquito ya ya y ya 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 en el sitio ya 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 y entonces vamos a buscar ya 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 problema de edad no 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 está eso la final del chile estoy buscando la cita para que de pronto las personas que puedan compartir en el momento y ya ya no para ya aquí está muy bien vamos a ver si lo puedo compartir ahora al screen ya no compartir como a ver si funciona no pero parece que no ahí está si hay este documento en el documento es un documento oficial esto de los bundes o canjilón que en aquella época no porque tiene aquella nueva fundación se dice que están introducidos para atraer a muchos vecinos con la libertad de tal diversión en perjuicio de las almas por la lascivia que a ellos suele redundar es interesante la persistencia de las cosas yo podría haber traído esta mañana un artículo de de la prensa local ya sea hablada escrita o televisión todavía se sigue pensando lo mismo porque era importante además de todo lo otro porque era importante para un sitio de libre como el de san jose no el actual sitio 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 nuevo la fiesta era una manera de decirle a la gente oiga vengase a vivir acá y aquí somos chéveres somos amables hay vida tanto porque esos pueblos tan pequeños eran poca gente y si venía más gente había más actividad entonces había más movimiento de todo entonces estas fiestas las hacían precisamente para que la gente viniera y eventualmente también se menciona el hecho de que los contrataban para hacer las rosas para limpiar terreno y ponerlos aptos para la agricultura entonces por eso se dice ahí para atraer a muchos vecinos con la libertad de diversión mira vente para acá a vivir a este lugar porque este lugar es chávez además de trabajar encontrar un lugar además como era sitio de libre no había autoridades españolas podía con su chino y su mujer levantar un mancho y siempre impulsarles ni autorización a nadie sino que solamente las personas le dicen sencillamente que se puede quedar en Barranquilla y el tipo dice bueno entonces en Barranquilla me quedo como dice la canción de esto entonces eso por ser sitio libre si hubiera sido sitio libre no hubiera sido eso el perjuicio de las almas dice el funcionario por la lascivia busquen el diccionario lo que es lascivia que a ellos suele redundar puedo asimilar con genuina realidad no es allí donde descompasadamente se practica ni fuera tan poco particularidad cuando en todas partes de estas dos provincias en más de 25 años que las conozco he visto la generalidad de tales bailes estaba en 1750 o sea en 1720 ya había carnaval acá en 1720 según lo dice el propio Dios dice cuántos años que los conoce en 1753 ya a principios del siglo XVIII ya había carnaval bien que embarazado su uso en esta por algunos pregados y por otros colegadas pero en aquella no se haya prohibido por su justísimo obispo no con poca reflexión en un fruto que da una u otra suerte y en la santa cruz de san josé que es la que me ha traído este asunto habiéndome censurado del hecho en realidad por muchos de sus vecinos que los hay honrados y de bien todavía se usa esa figura colombiano de bien como si hubiera colombiano demás como en otro de los sitios de la soledad y barranquilla he venido a satisfacerme y sacan el limpio que tiene más inclinación ahí sigue y más lo usa en el baile del arpa y de mi huela que el de dicho canjilón canjilón ya muchos lo saben canjilón es el tambor algún tipo de cuero con un tronco según el observador dice que más que tambor que es el tema penetrante no las fiestas son con arpa y mi huela de ahí ya porque ahí concluyo de este documento de que la música era hecha no había más no había picocos no había no que ésta con trompetas nada y lo que no impide que la gente se divierta por supuesto que no y sencillamente se divertían y bailaban con arpa con una guitarra chiquita que es la vihuela ya y el tambor y canto por supuesto por supuesto no tenemos ninguna grabación de la época según me lo testificaron con toda fe aún algunos de que concurriendo a las fiestas de santa cruz y santa rosalía en el año próximo pasado nos extrañaron otro cualquier lugar cabeza de provincia o jurisdicción y bañado con misionarios y oscura capuchino que no está el gobierno espiritual y el temporal de aquellas almas muy buen cuidado tienen en que no se desarregle como que es uno de los mayores encargos la autoridad preocupada que no se desbordaron la fiesta pero todos sabemos que eso es imposible porque la fiesta es desbordamiento precisamente de todo de todo y es una cosa muy activa no entonces igual remedio se necesita bueno ese es otro documento más tarde 1781 este documento que quería mostrarles no entonces este también hay otro documento más que puedo mostrar bueno entonces vamos a dejar de presentar dejar de compartir muy bien podemos con base del documento ya espero que pronto ya está publicado en el cuarto tomo de las obras completas de josé agustín blanco barrios allí está el texto de josé agustín no es muy largo me refiero pues hay que ya explicarlo mejor porque josé agustín ya estaba cansado estaba muy viejo y sencillamente no quiso se lo quedó dando vuelta y me lo compartió y ahora yo estoy haciendo lo que él hubiera hecho de buscar más documentos al respecto bien entonces la pregunta es como varias personas varias personas un momento un momento un momento un momento entonces varias personas saben vamos a ver que vamos a ver aquí entonces bien la pregunta es pregunta de Hitler ¿cómo pudo haber sonado esa música? ¿cómo pudo haber sonado esa música? ya entonces ¿cómo puede haber sonado la música? ya ¿cómo puede haber sonado esa música? entonces ¿cómo puede haber sonado la música en aquella época? vamos a ver aquí si yo puedo entonces como sacó esto de aquí y vamos a sacarlo bien ya vamos a sacarlo de aliento entonces para allá entonces cancelar nuevamente y sale screen y yo quiero pero no no se refleja allí no sé cómo hacerlo discutidos jóvenes ya la pantalla 2 no la quiero más ya no me quiero más como la saco de mí salí a 2 no tengo como pero tengo ésta allá ahí voy algo ahora sí bueno entonces les comparto cómo pudo haber sonado y cómo pudo haber sonado cómo puede haber sonado esa música en barranquilla soledad hay que imaginarse barranquilla y soledad eran dos aldeitas pequeñitas y entonces estaban congregados la gente si en 1777 barranquilla tenía tres mil habitantes 1750 habrá tenido dos mil personas no es nada porque todos se conocen como el barrio de uno no conocía todas las personas pero bueno familiar todo entonces vamos a imaginar nosotros vamos al centro de barranquilla vamos a la plaza san nicolás y en ese momento la estaban construyendo calle 30 y para que llegara de la calle 30 hasta existía el espacio bolívar todavía para nada el límite era la culata de la iglesia y el arroyo grande que ahora es el espacio bolívar el arroyo más pasa un arroyo por el monte y pruebas de marquilla era un pedacito que diría si yo creo de la 39 hasta la 7 hasta la 44 45 con las guerreras y cuando todavía no hay un relato de la independencia donde que una persona describe lo que la barranquilla en ese momento para ser publicada después tiene que imaginarse esa aldea y por supuesto la ciénaga que ahora es un caño es una ciena de otra vez imagínate la ciénaga la gente los pescadores todos y entonces se deciden haciendo las fiestas de carnaval por supuesto que todos varios no tenemos registros sabemos que bailaban y además por los informes de los religiosos eran la siria no la palabra la siria es decir no te conocen las cosas para la iglesia de consocia o sea la gente bailaba y sobre todo las mujeres imagino a uno de varón le llama la atención las mujeres bailaban y digamos más pared o cosas de esas no 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 tenemos no tenemos la la cosa no entonces es difícil imaginar yo me lo imaginé como suena una guitarra pequeña una mihuela con la misma afinación del siglo 16 que llegó acá porque la guitarra actual y el 4 actual es distinto en otra afinación tengo un instrumento yo que es la vihuela del siglo 16 que interpreto yo mismo hago música del nacimiento con ese instrumento y me consiguió una persona que tocara el canjilón tambor donde consigue un arte me favorecieron los conflictos sociales políticos y económicos como dice indales y oliva no ayer los conflictos contemporáneos me favorecieron porque un venezolano quiso buscar mejor bien en barranquilla y se vino a bajar se llama jormán gonzález y jormán entonces yo no sé algún día alguien me dijo si mira hay un tipo que toca perdón y lo que lo encontré entonces vino a mi casa y ensayamos y dijimos bueno vamos a hacer una cosa y fuimos a la norte porque ya necesitaba hacer un fondo musical con una música atractiva no hacerlo solo es un pintor a los mantles como se llama lo conoce hicimos la exposición un perrito y contraté en carta y con mi hijo y en media universidad lo que que es donde pasaba mucha gente nos pusieron la izquierda a tocar como si tuvieramos la calle y eso junto a mucha gente y también estuvimos juntos en un evento internacional que hizo parte de europa donde vimos una persona importante llegó de alemania con un evento muy bueno que terminamos cantando un evento muy abierto con la fundación música y tambores de barranquilla y entonces lo llamé y le dije mira y quiero reproducir estas canciones de alguna manera y tuvimos una presentación con catering castillo con la república en enero de este año y está grabado pero el martes pasado dice una nueva grabación ya un poco más de no tan improvisada viendo que le voy a mostrar a usted para qué así debe haber sonado la música del carnaval y busque un tema antiguo que debieron decir cada uno de ustedes mando ferrer es decir mire vamos a una canción muy antiguo llamé andrés salcedo el que anuncian con su voz la esposa hermosa en telecaribre y dime una canción bien vieja y una canción bien que te parezca vieja mira no es porque sea para mí tenía el crecencio salcedo que se llama la núclea ah bueno entonces vamos a buscar la letra yo me la conocía porque es una canción que se expandió mucho el carnaval y se toca es una gran canción por supuesto un gran tema no el picaresco y todos los otros y ya y esto es lo que se grabó y si alguien lo quiere ver más en detalle y repetirlo está en youtube bajo es una gentileza que hace la fundación música y tambores y que está eso en el gran festival barranquilla del día 13 gracias lo invito a que compartamos entonces a ver cómo pudo haber sonado el carnaval la música ya en 730 40 50 vamos a ver vamos a ver entonces aquí ya 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 La moscura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. La moscura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. Es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella, es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella. Es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella, mamá no cuento con ella. Es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella, y es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella. Es que no cuento con ella. Es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella, es que no cuento con ella, mamá no cuento con ella. ¿Qué tal, Fernando? ¿Habrá sonado así realmente en soledad a los de 300 años? Al menos el sonido, los sonidos, así sonaba una vihuela, que hace principios años, no existía la guitarra. Ya, había otros instrumentos de cuerdas, italiano, pero todo era pequeño, la guitarra señorola, como lo que tenemos ahora ya. Tiene dos cuerdas más, la espinera primero, la, y después repite la prima. La guitarra, 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 la guitarra. Y el tambor pues, que tiene diversos orígenes, es otra de las cosas que también pude yo comprobar documentalmente. no esto es una afirmación ya de difícil de difícil de echar para atrás no porque es una afirmación digamos que por ejemplo bolsado fernández de oviedo y valdés 1520 más o menos haciendo sus cuentas los españoles de a caballo con escopetas sables de hacer de la cercanía de santa marta sabe que acá el caribe sobre todo el poblamiento indígena que era bastante dispersa no tenemos nosotros un imperio inca o un imperio azteca la gente los con esto dice que cada dos lenguas 10 kilómetros cada 10 kilómetros para el norte para su parte encontrado un pueblo cuando llegó pedro de heredia acá y llegó pues llegan los conquistadores españoles a santa marta también lo mismo había algunos más grandes que otros pero no había una relación jerárquica y mira siendo de jugar a la mayoría en el caso del departamento del atlántico tenían ellos ordenaban a la gente de marambo que era la segunda encomienda el grupo de indios más grande pero no entre ellos no y tampoco se sabe de mucha tierra eran pacífico así lo demostraron los arqueólogos carlos globales y gerardo de este formato eso lo escribieron una zona pacífica comparada con el dios del país por la misma teología ni siquiera son documentos entonces en esos pueblos entonces hay un relato de contra los fernández de oviedo siento su correría pues dice gonzalos fernández en un documento dice y en algunos lugares josé y los nuestros robaron su cronista me parece a mí extraordinario que él no sé por qué escribió porque un poeta escribe un poema lanzar lo escribió punto porque escribía estas cosas era hasta peligrosa gonzalo fernández un gran esperador porque él escribió lo que pasaba lo que pudo haber pasado según le contaban pero otro y también participado porque en el actor hay un relato que tengo no voy a mencionar ahora él tuvo un conflicto en santa marta y que andaba con los españoles y él no era una persona más o menos importante no habría dinero para la campaña no la campaña de ahora sin dinero para la campaña militar para conquistar santa marta y después sabía que una vez que coronaban se han juntado al final de santa marta tenía la repartición de los indios además en comienda entonces había que estar en la buena con el jefe y según lo que aportaron para la expedición para la aventura para la campaña le daban entonces el regalo o las encomiendas o el oro que juntaba y en algunos lugares con que nuestros robaron no dejaron cosas que se hallase entraban a los pueblos arrasaban con todo y en especial en un pueblo se vieron muchos y muy buenos penachos y hamacas y mantas de algodón hallaronse a tambores grandes de seis palmos de seis palmos de seis o siete palmos de nuevo hechos en un tronco vacuo de árboles gruesos y encorados colgados en el aire dentro de los judíos que sonaba mucho entonces hay que admitir los tambores la música de tambores de acá de la refuntaría es vieja más vieja que el africano para los africanos me doy cuenta que la música percusión es la más importante hasta ahora que sí pero eso no significa de que ellos impusieron eso acá no sino que se produjo el concepto que uso yo hace tiempo que se llama una trans culturación los negros con sus tambores y los indígenas con sus tambores entonces como ellos se entrelazaron hubo una amalgama de la biología y de la cultura como diría carlos angulo una trans culturación como dice fernando artista entonces los sonidos de tambores que tenemos ahora nosotros provienen de esas dos corrientes y creo también de los españoles ya existe una cosa que se llama tambora que estudió mi amigo el músico guillermo carbón ronero la tambora la tambora es el instrumento para los que no sepan si uno va a escuchar los caiteros de san jacinto lo que esta versión nuestra de esa música tienen el alegre que para mí es totalmente africano la manera de tocarlo la próxima vez que ustedes vean tocar o grabado o en vivo y en directo pero lo más emocionante yo soy indígena yo no me imagino tocando es una cosa pero mejor el instrumentista se destapó a el movimiento increíble y es libre cimarrón en cambio la tambora española no va marcando como un ritmo que regular siempre que yo he estado con personas de visita en el carnaval de garantía y un niño digo yo mira vino cuando viene el golpe de tambor no no es la segunda es un 5 que yo lo entiendo pero te producen la sensación como que es como que tenga el piso y eso te mueve a bailar por supuesto la tambora ha sido estudiada en parís por guillermo cargó rondero creo que está reescribiéndola para poder publicarla es una investigación sonora y antropológica de observaciones del músico pero es un músico compositor entonces en bellas artes ya es el tambor para mí es española de la misma forma dando total para mí era el tambor y eso lo digo porque también tengo yo en chile un tambor así sobre todo en argentina y allá al decir bueno esto es lo que tenía los españoles y sencillamente nosotros de otra forma y nos tocamos para bailar en este caso pues que se acuesta y se toca pues de una rítmica maravillosa y el llamado el llamado de ese pequeño ya se aparece a la caja vallenata creo que la caja vallenata y el llamador son hermanos gemelos la caja en los tiempos que yo llegué en barroquilla ya no habían cambiado el cuero de chivo generalmente el archivo otro animal y usaban unas plaquetas de los rayos x que en ese tiempo se hacían los pulmones o de cualquier otro rayo x que hacía uno ya no es el escáner de ahora esas plaquetas las usaban y las usan todavía ahora el nylon especializado seguramente pero originalmente el llamador creo que es indígena y le dije eso a mi hijo que estudió esto que ha sido nominado ahora un grupo de arquitectura para un cambio de inglaterra seguramente no sé cómo van a ser virtual la cosa entonces si el médico no diga esas cosas que te va a echar muchos enemigos personas como una propuesta mía de lo pongo encima de la mesa para conversarlo pero no es una afirmación me da la impresión a los llamadores siempre da el toquecito que nadie escucha pero por ese sonido seguían los bailarines y los otros músicos sea un instrumento importante y solamente marca el latido del corazón y que no lanza uno hacia arriba siempre la historia con todo un gran músico de acá el llamador en la cumbia aún lo lanza al universo entonces eso es el amor y con este documento si ya podemos decir que cuando llegaron los españoles en santa marta al menos probablemente todos los otros sitios de la acción caribe ya habían tambores y lo mismo las danzas antes que llegaron los africanos nos dice gonzalo fernández de un miedo y cuando quieran hacer placer y cantar juntarse mucha compañía de hombres y mujeres y tómanse de las manos mezclados dan ciertos pasos adelante y ciertos atrás yo estaba en un fandango de ríos y no yo creo que eso es se al carnaval tiene una raíz indígena nuevamente se ratifica aquí ya y respecto a otra cosa no no sé todavía ya hace rato que no digo boston yo no digo para que ya presión y hoy voy aislado por la zona de seguridad y tranquilidad también para poder hacer historia yo vi en boston y me cansé era muy difícil yo tener tranquilidad para hacer mi trabajo y permite cosas maravillosas en ese tiempo todavía antes de 2000 ya las calles de boston como otras muchas de barranquilla eran sistemas de seguridad colectivo como maravilloso nunca pasaba nada porque todos nos cuidábamos todos y sabíamos las terrazas es una barranquilla que ya creo que dejó de existir hace rato el pasado una vez pasé por boston por otro barrio y en época de verano con calor toda la gente encerrada viendo televisión el tiempo de calor la gente salida sino que soledad también hablando de ser una cosa de también es eso se perdió y ahora la inseguridad de esos peor todavía entonces ya es que tomaban el impuesto yo hablo de las cosas que conozco hacia un guarapo yo creo que el agua panela con algo con ron y siempre están haciendo y chichén hambre y se sabe pues se sabe por los españoles también se cuentan los compradores al vino de la tierra ese fermento de yuca pero toda la yuca amarga y sacan hay unas mezclas seguro que los relatos que hay se hacían comentado dice el cronista entonces este es a eso un cronista que cita distinguido historiador el mes tomar de prisón ya eso publicado no vino tomar que son en los grandes historiadores que tiene colombia descripción de la villa de 99 descripción de la vía de tenerife de las costas de la tierra comentó a ser muy inútil señor don bloque de oro gobernador perfecto y capitán general de la ciudad de santa marcha su provincia porque más que está el 19 de mayo en 1580 está el siguiente la siguiente descripción dice y cuando les parece especialmente el libro que tiene indias que le mueran y más que en la chicha como en eso la chicha de maíz de mi tierra la fermenta la saliva de las mujeres que hacen cantidad y hacen fiestas unos a otros y quieren que les ayuden para hacer su rosa o subullo subullo les hacen esa fiesta y hay sus gaiteros que están con una flauta muy larga que tienen los brazos muy colgando abajo puesto los dedos los agujeros de la flauta que es una caña hueca y de cera de la tierra tienen hecho su manera de flauta a manera de un capullo de fraile puesto un cañón de ave que meten en la boca para tener uno es el triple y otro lleva el tenor y un calabazo tiene uno de ellos a otro lindo que eso es una cien o que está con unas chinitas dentro y va esté llevando el contrapunto que parece música traída de entonces vaya a ir completando esta parte no podemos concluir en los carnavales piensen en el último carnaval si escucharon maracas eso ya lo hacía en los sí escucharon la planta la gaita eso también lo tenía el millón ahora se escucha el millón bastante el millón africano porque una vez un panadero de barranquilla me dijo que europa había conquistado el mundo y dirigido el mundo durante muchos años porque la divina providencia le había dado a los europeos del trigo y es un grano superior en todos sentidos en el de citina médico para la inteligencia el maíz es maravilloso entonces me decía dios le digo a los pueblos de acá el maíz pero el maíz me dijo es el interior su calidad hay que reconocer y hay pueblos en el que me dijo en antioquia que comen bastante maíz y sólo la distancia sino comentar y por eso que los pueblos del pueblo cosa que en la costa no desde un principio por la cercanía con los eeuu llegan y más de sábados unidos no del interior del país siempre claro se siguen comiendo esas cosas y a los a los chinos a los asiáticos el arroz o sea el arroz para oriente el trigo para el mar mediterráneo el millo para los africanos y el maíz para nosotros entonces de todas esas cosas se hace el licor por supuesto entonces en este caso pues todos esos guarajos que venden todas esas medidas fermentadas y antes y no sé desconozco los africanos y con el niño hacía algún tipo de bebida no sé alguien que me diga como lo cuente no se incorporó hablando de hermes ha gustado rafael ha estado dedicado salud voy a intentar escribirle un llamado gracias por el dato entonces ya en los tambores estaban aquí siempre por los indígenas los españoles y el arpa se me dio esta es la pregunta que se hacía consejos y en algún momento determinado dejaron de fabricar al poder comprar alguna de tocar algo y por qué se quedó la vihuela y el arpa se quedó en los llanos colombos venezolanos o sea por qué se quedó allá son el teléfono de mi casa espero que lo atiendan ya perdone una interrupción entonces entonces sí donde donde se quedó el arpa donde se quedó en los llanos colombos venezolanos y sabemos ya que existe y entonces y en venezuela y en venezuela la vihuela derivó hacia el 4 de anero que ya no en alguna oportunidad se los he mostrado los conocen excepto ya y en los cantos no sabemos sabemos ahora que la música del carnaval todos cantan al español aunque como tengo relación con tomás terán de san pasivo de palenque y también con lina babilonia de maría la baja ellos tienen unos cantos que también registró aquí el escalante en 1950 trabajo sobre san basil de palencia hay unos cantos muy viejos mortuorios y cosas con lenguas antiguas pero el carnaval de barranquilla yo nunca escuchamos de pronto alguna palabra o un grito entonces todos los elementos esos culminan en lo que soy el carnaval de barranquilla en lo que llama el individuo el caballero don fernando artis trans culturación todo eso es trans culturación es decir hay incidencia mayor de un componente como el otro ya no va a un lugar y hay más presencia africana junto a otro hay más presencia indígena o más presencia española depende según la región según la historia de la región pero siempre están los tres componentes y ninguno domina y eso es trans culturación que no tiene nada que ver con aculturación con interculturalidad y con todas esas cosas extrañas para nosotros que los norteamericanos y producir porque el problema de ellos si vienen para acá los señores muy distinguidos muy decentes de multiculturalidad y como explicarles yo no hablo inglés comentó con algunas personas baja porque son gente muy bien intencionada y no trabajar aquí ahora no de multiculturalidad no es que aquí no hay culturas hay una sola y es nueva y el resultado de los tres anteriores como dice hablando aquí eso es un día aquí debemos defender debemos mantener para que no nos metan gato por viernes pues si no pongan hacer cosas que no corresponden aquí no hay guerra de raza está más nunca es como si trajeron un proyecto para policía para impedir las guerras de raza de marquilla no equidad de razón por otras cosas vivíamos por hambre o por problemas de delincuencia juvenil por desempleo pero no que una persona no quiero trabajar al lado de un chino por un tipo indio por supuesto que no entonces esas son las son las consecuencias entonces y finalmente la había que mencionar también a carlos auguro tiene tiene una frase pues tiene una frase muy muy importante no tengo por aquí y debo obtener una por aquí yo no como el con la dices y quiero nuevamente homenajear a carlos volván es el trabajo cuántos años de 1950 47 si trabajó medio siglo lo único que hizo fue él fue investigar sobre el modo de vida de los grupos aborígenes anteriores a los españoles voy a compartir la frase de él porque se las dije el otro día a unos músicos acá de la fundación música y tambores que nos consiguió amablemente la grabación de ellos entonces voy a mostrarles este gran señor mírenlo bien y cuando le pregunten dígame un nombre de un científico de barranquilla es más importante diga carlos de barranquilla no de sabana larga donde la inteligencia está y hay muchos sabios vivos y muertos o sea los tipos de tanco por ejemplo o fan paul y las señoras si la fila este no es de maranoa y de ciénaga no es un auténtico que hoy en 2014 en 2001 estudió todo lo que lo único que hizo fue estudiar entonces voy a compartir en una frase la compartir con una gente de la fundación música y tambores y la van a gustar como una especie como de sí que es esto lo escribió en 1982 en 1981 publicado esto es lo voy a leer entonces con toda calma no lo tenía allí y descubrí que es lo mismo que dice fernando piz pero como era arqueólogo el geógrafo artiólogo no otro polo entonces no conocía a fernando nunca nunca me habló josé gustin blanco carlos ángulo valdez y fernando si se hubieran juntado en 1960 hubiera sido algo importante algún literato que se intente que cruce las tres teorías sobre ellos lo que piensan sobre la región caribe de colombia y del caribe en general sería un trabajo muy bonito de ponerlo a dialogar con los textos que ellos dicen entonces con la historia de antropología junto el atlántico tiene sociología y en antropología tiene que ver las situaciones de la historia tiene música el atlántico tiene todo para hacer este tipo de cosas ojalá la saga bueno vamos a ver a finales del siglo 18 perdón a finales del siglo 17 el indio había perdido ya las bases de su propia cultura y había comenzado su integración a dos nuevas corrientes la occidental y la africana sobre este trípode étnico y cultural representado por el indio el negro y el español la población costeña ha elaborado un conjunto de valores culturales y de rasgos morfológicos que a pesar de las modificaciones que impone el deber de las sociedades humanas conservan muchas de las actitudes y perfectos heredados de esta amadrama de la biología y de la cultura entre ellas la música también esto es carlos pero esa frase la escribió y él escribía una frase y borraba y la escribía de la actividad con lápiz que la mandaba a norma marte de carvajal distinguida dama con el telecología vestido está para ir jubilada escuchando por un milagro un gran abrazo un saludo trabajó en la biblioteca finalmente ya no podía trabajar trabajó varios años y era la corregida vestido a varias personas a mí también y acá los algunos y me decía que algo lo escribía con lápiz y le mandaba eso ella le mandaba una versión corregida y él la volvía a escribir otra vez se la mandaba tres o cuatro veces yo creo que esta frase está también así comprimida que ahí está todo o sea con esto se puede hacer una decisión electoral sobre la cultura en la región caribe de colombia esto sería el marco teórico ya es entonces ese calor angulo y entonces vamos a a la promoción una imagen actual del carnaval bien no les voy a mostrar finalmente para irme despidiendo ya lo voy a mostrar a esto lo que dice marinos que el año 1929 escribió él el vocablo de latina realiza transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que entender la otra que fue la intención de isabel la católica pero los españoles los indios tenían que volverse españoles no eso no ocurrió sino una transición entre dos culturas ambas activas ambas contribuyentes eso se trata con sendos aportes y ambas cobrantes al advenimiento de una nueva realidad de civilización eso es lo que somos nosotros y hay que estar conscientes para no enredarnos y de pronto de por allí pueden surgir los politólogos que se intenten algunas teorías más novedosas no porque tratar de copiar el sistema político inglés o norteamericano acá a mí me parece no me parece llamando ciertos años no funciona habría que dar un vuelco distinto entonces quizá decimos pensémoslo a partir de 2 de las investigaciones ya y fernando tías y lo escribió él en el libro el contramonteo cubano entre el tabaco y el azúcar el vocablo de latina realiza una aculturación por pusieron un término que no contiene la implicación de una cierta cultura hacia la cual tiene que entender la otra a 2 eso es eso es lo que de transculación bien entonces se terminó de dejar de compartir eso y me quedan los últimos minutos algo crítico que tengo que decirlo con cuidado para conocer más y el tema de él de la tradición si bien en el caso nuestro ahora estamos en el 2020 estamos en una etapa importante nuestra cultura se está diluyendo en internet se está viviendo en la televisión en las emisoras si no se hubiera descubierto a la radio ni las grabaciones de discos habría mucho más músicos en todas partes como siempre los hubo piensen en la grabación la primera que se dice el vallenato oye morenista te vas a quedar el sol de escalón a no con bobea su fallida 1948 si no hubiera habido grabación no hubiera habido tecnología habrían miles de grupos en todos los barrios y en todas partes y la música sería distinto pero ya ocurrió eso no vamos y en este momento la pregunta es que hacemos yo creo que tenemos que rescatar la música y la cultura en general toda la comida de que ustedes quieran rescatarlo antes de la gran revolución tecnológica después de la segunda guerra mundial la pregunta es qué hacer con eso ponerlo en el congelador para que se enfríe y sacarla una vez al año como el carnaval no yo me pongo eso no lo que hay que hacer es entonces es reconocerse quién es uno a somos tres culturales y ahora qué hagamos lo mismo que hicieron los africanos los españoles y los indígenas cuando llegaron se abrieron y no se cerraron las mujeres españolas aceptaron a los hijos del señor español que les llevaban los mestizos a la casa y sus hijas de las mujeres españolas en el siglo XVI cazaban a sus hijos con un mestizos y después con un mulato se abrieron los españoles no se cerraron yo defiendo los españoles no pudieron cumplir la orden del saber la católica ok pero tampoco ellos dejaron de vivir yo la vida como ellos un pueblo mezclado se siguieron mezclar y los africanos se abrieron a pesar de su condición de esclavos ellos siguieron con su música sus tambores sus cantos sus partidos conservaron su cultura y cuando llegó el momento se abrieron se abrieron y llegaron a esta barranquilla sonificados en el cuerpo de yo arroyo y dijeron el barranjilla me quiero quitarlo de carnaval y al carnaval en los últimos 30 años se aplican son cosas que está bien y los indígenas también aunque pocos quedaron digamos como los indios con los motilones y algunas reservas que hay en la reputación en córdova pero el resto de los indígenas las mujeres indígenas nuestras malinches nuestras indias catalinas compartieron con los españoles que no tenían mujeres y los negros tampoco tenemos entonces esas tres componentes se abrieron y en este momento crítico nuestro el que no está absorbiendo el internet no está absorbiendo cosas maravillosas sin lugar a dudas pero yo creo que nosotros la mejor manera de defenderlo no es congelar nuestra cultura fernando fernando ferrer que tú estás ocupado de esas cosas fernando no te cierres fernando todas las personas que viven al contrario hay que abrirse a todo con confianza de que nuestra nuestra cultura trans cultural es suficientemente fuerte ya no la acaba nadie es confiar que quisiera acabar con el avance ahora el pandemias viendo el escándalo que entonces walter borges no hay que manejar esta cosa teórica la teoría no es solamente para decir mire para el pasado no para ahora nuestro presente no hay que seguir estudiando y seguir utilizando las cosas es el espíritu de la fundación música y tambores existe hace seis años en barretina oficialmente hace cinco y que es un evento entonces y ellos están haciendo eso ellos mezclan los tambores todos los indígenas todos con música de jazz y se llama música y tambores se llama o sea el tambor incorporado al flujo universal de la cultura y hacen eventos y invitan los invitados internacionales y ellos están conscientemente abiertos hay una rescate y va a estar abierto a lo que venga del mundo por supuesto así surgió el jazz ya surgió porque los negros se abrieron y los blancos también se abrieron los franceses trajeron las teorías musicales los únicos trajeron de chicago los pianos y surgió el maravilloso jazz si no se hubieran abierto se hubieran cerrado entonces no y había que darle calidad también a la teoría a los pianos de la teoría cosa que en cuba se hizo muy tardíamente por eso el jazz no surgió allá él y porque las necesidades habían acabado en cuba en cuba hubo una transculturación entre áfrica y españa tabaco contra un teo cubano entre el tabaco y el azúcar el azúcar de áfrica y el trabajo de acá pero desaparecieron en cambio en eeuu no ya la cultura africana pura se juntó con una cultura africana norteamericana en chicago que trajeron los dos pianos más los franceses que trajeron las teorías musicales y por eso el jazz es una música vernácula africana por supuesto de origen de los 60 por ciento áfrica pero todo el empaque ya en el idioma en inglés en que cantan en los orígenes me refiero es precisamente por eso bien conservado mucha tradición cambio aquí ya se había funcionado por eso la pregunta que le hago ya que no está escuchando porque no se utiliza el barrio porque no sirve en cuba porque en cuba las partes los componentes se habían diluido ya sabiendo en cambio en eeuu no sabían y la situación actual en nuestro momento ya que es una cosa mundial ya internacional ya no tiene de parte de ninguna cosa y ha seguido evolucionando también porque los músicos especialmente que están atentos a ver qué cosas suena para adaptar bien entonces me despido con otro tema con otro tema que tenía por acá yo no tenía por acá yo no tenía por acá yo el tema de ese entonces me despido con el segundo tema que es la bella canción la bella canción de él pero andando buscando 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 la canción no me cae aquí está entonces eso eso es la que se movió en 3902 pero creo que hay un entonces 3902 4 perdonen entonces entonces ahora tengo que poner acá entonces ahora tengo que sacar aquí está bien entonces me despido esta vez con música con esta bellísima canción que se llama la piragua grabada en el estudio de años acá y seguida cátedra atlántico barranquilla por gentileza de la fundación música de tambores y hizo cuantas sesiones en la transmisión número 13 una serie están todas en youtube músicos de la región caribe invitados internacionales y este fue el cierre donde yo incorporé algunas cosas y ahí está tomada esta grabación que se hizo en condiciones muy difíciles trasladarlo hasta estudiar el paseo bolívar en segundo pista es el piso no y con todas las restricciones de la pandemia todo eso fue bastante organizando todo todo más complicado con la pandemia y no su todo esto y quiero un registro entonces le agradezco la paciencia a todos ustedes entonces saludo a todos amigos rafael fernando ahora está el polo y después va a cerrar como siempre juan pablo nester ahí está entonces la aquí está la canción la piragua que está en qué canción tan grande gracias muy buenas noches y hasta la próxima me contaron los abuelos que hace tiempo me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amores chimichagua saboteando el vendaval se estremecía y 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 No sé sombras ahora viejos ya no crean, ya no cruje el maderán en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, donde se hacen olvidando la pirámua. La pirámua, la pirámua, la pirámua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!